Ya estamos con Sergio Cabezas, asesor regional de Hacienda, para mí siempre lo digo, él seré mi Hacienda de la región de Valparaíso. Quiero agradecer y preguntarle, ¿qué se había hecho Sergio tanto tiempo que no estábamos a través de esta plataforma? Bueno, primero quiero saludar a todos los televidentes de Quinta Visión. Carlos, yo estuve dos semanas de vacaciones durante el mes de febrero, y después no me han contactado, no me han invitado. Así de claro, así de transparente. No hay nada más que eso, me imagino que fueron buenas vacaciones. Vamos a lo que nos convoca hoy día, y que dice relación con este proyecto de reforma previsional, el gobierno ingresó el lunes, 30 indicaciones, fue anunciada por el presidente Sebastián Piñera, una cadena nacional, bueno, y creo que hay algunas preguntas, no sé si nos da el tiempo para todo, pero ¿por qué una reforma de pensiones ahora? Principalmente, Carlos, porque es una demanda que tiene una muy grande adhesión y preocupación ciudadana. La gente lleva esperando, o las personas, más de 10 años que sabemos que tenemos que hacer una reforma o una transformación para aumentar el sistema, o sea, las pensiones de los ciudadanos, y esto tiene que tener una solución. No podemos seguir otro grupo de años esperando. Es uno de los compromisos, el presidente Piñera, cuando asumió el mando de la nación, y ya se había tramitado parte de este proyecto el año 2020, en enero, se aprobó una parte de lo que se había ingresado al Congreso Nacional, y quedó un nudo, por así decir, que se enchampó en el Senado, con la definición de cómo era esta cotización extra, si al empleador o particular, y en qué monto iba a ser esta cotización. Y eso comenzó a demorar la tramitación. El jueves pasado, el presidente de la República presentó al país, mediante una cadena nacional, los puntos claves que él va a impulsar a través del gobierno, en el Parlamento, para destrabar esto y sacar adelante la reforma a las pensiones, para proporcionar pensiones mejor a los chilenos. Muy breve, ¿no presionan estos eventuales retiros después del segundo, ¿no es cierto?, ya haríamos al tercero, retiros de fondos de los 10%? No, porque aquí hay que comprender o entender que estos retiros se dieron por una situación de emergencia muy particular, ya el Tribunal Constitucional declaró en un fallo que esto era inconstitucional si no era impuesto por el presidente de la República o elevado por el presidente de la República. Y lo otro que es muy importante, tenemos que mejorar las pensiones y en la medida que estamos retirando recursos del fondo de pensiones, estamos atentando contra la demanda ciudadana de todos los chilenos de aumentar las pensiones en su monto que se otorga. O sea, no conversa el continuar con retiro con aumentar las pensiones. Perfecto. Ahora, estos son tiempos difíciles que duda cabe, Sergio, en donde el circulante de liquidez poco, hay familias que pueden hoy día dar cuenta. Pero bueno, hay nudos, hay polémicas que se han generado a propósito de esta reforma de pensiones y es en relación con los recursos, porque hay que sostener económicamente los aportes. Bueno, hoy en día podemos decir que uno de los cinco ejes que presentó la iniciativa del presidente de la República mediante las indicaciones al Congreso está en expandir y fortalecer el pilar solidario. ¿Cómo? Aumentando la cobertura del 60% que hoy día tiene al 80%. Eso beneficiaría a 148.000 personas en forma inmediata y un beneficio directo total a 480.000 que quedarían incorporados dentro del pilar solidario. Ahora, hay una discusión, que es verdad, que hay que mantenerla y sostenerla en el Congreso, del financiamiento. Ayer el ministro de Hacienda presentó en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Trabajo el informe financiero respecto a cómo se sostendría financieramente esta reforma de pensión. Ahí indicó que existen ciertas holguras en años futuros para poder sostener el incremento que significa en el aumento de pensiones. Hay otro grupo de la oposición que quiere hacer, digamos, variar, que no sea con estas holguras, sino que quiere usar exenciones tributarias. Bueno, el ministro ha declarado claramente que esto se tiene que conversar en el Parlamento y buscar la mejor opción. Pero hay un punto que es clave. Necesitamos mejorar las pensiones de los chilenos y todos están de acuerdo en que es necesario expandir y fortalecer el pilar solidario. El financiamiento tenemos que proveerlo para cumplir esta meta y a su vez con todos los ciudadanos. La propuesta también dice relación con cambio en la industria de la AFP. Así es. Dentro de los cambios estaría la creación de AFP sin fines de lucro, permitiría distribuir utilidades entre los afiliados, se crearía una especie de comité de afiliados que participarían en las grandes decisiones y los afiliados podrían designar representantes en el directorio. Y un punto que es clave, que siempre ha estado en la ciudadanía vigente y preocupándose, es que si la AFP obtiene rentabilidades negativas durante el ejercicio de un año, se podría devolver hasta el 20% del valor de las comisiones que los afiliados dieron ese año a la AFP. Perfecto. Algunos señalan que los provechos de esta iniciativa se verían en 40 años más y reclaman cambios hoy en materia de pensiones. Bueno, todo depende de la tramitación que esperamos que sea rápida en el Congreso. Llevamos demasiado tiempo esperando y si esto se aprueba, el incremento de las pensiones y toda esta normativa que recién mencionaba comenzaría a operar en un plazo razonable que debería ser de 30 a 60 días post-promulgación de la ley. Fue muy exagerado con los 40 años, parece, ¿no es cierto? Sí. Así es. Algún poco. De pronto se me pasa, me paso de la raya. Sergio, quiero dar gracias primero por habernos respondido a este llamado y, bueno, esperar que prontamente, tras vacaciones, vamos a avisar en prensa, porque parece que no ha sido contactado Sergio Cadezas para otras materias, pero siempre está cuando se lo vemos. Gracias, Sergio, por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias, Carlos. Un afectuoso saludo a todos los televidentes de Quinta Visión. Siempre disponible y ustedes me tienen que llevar. Así que yo estoy disponible. Gracias, Sergio. Bueno, que estén muy bien. Adiós.